Hay una regla no escrita en nuestro mundo sobre los juegos basados en películas. Por lo general esos juegos no enamoran y termina siendo una decepción. Pero dentro de toda esa decepción siempre se encontraba uno que resaltaba. Wolverine Origins Es una prueba irrefutable de un juego hecho con mucho amor basado en una película que fue muy mala. Las cosas como son. Otra cosa que no hay que olvidar son las versiones que tiene este juego. Si quieres ser Wolverine en un mundo de fantasías para no llorar mientras chaveteas la carne de tus enemigos, es recomendable que juegues la Uncaged Edition. Jamás voy a olvidar cuando compré la versión de PS2 pensando que sería la misma que la del PS3 pero con gráficos hasta las huevas. Basta de traumas, después de muchos años pude conseguir la versión de PS3. Y cuando le di su respectiva iniciada al juego, me encuentro con Logan en Days of the Future Past. Por lo que pude recordar gracias al sabelotodo es que la versión de PS2 estaba muy censurada. Como no si es una consola dirigida para los chibolos de aquella época. O sea yo hace 15 años. Un recordatorio más de que estoy muy viejo. Logan se baja a todos los soldados de la única manera que él sabe. A pura chaveta. La verdad son garras que salen de sus manos y no son cuchillos. Pero en las finales penetran como una chaveta así que la voy a llamar chavetas. No hay tiempo para descansar porque el juego me regresa al pasado. Se bajan al pájaro de metal haciendo que Logan se vaya con todo en caída libre. Hay muchas intros inolvidables. Una de ellas es la de Resident Evil 4 original. Pero esta es mi nueva intro favorita. Mis instintos de gamer me decían que debía hacer algo y eso hice. El combo básico de todo juego. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Que bien que no me equivoqué. Tengo que buscar a los sobrevivientes. Y mientras me familiarizaba con las mecánicas abusaba de mis poderes de regeneración. Sus poderes no solo regeneran el tejido humano. También regeneran lo tejido a mano. Hice un poco de parkour y creo que este es el punto más débil de todo el juego. Para mi mala suerte hay más secciones como esta. Pero el juego sabe cuándo ponértelas en la cara. Aunque esas veces que me la puso quería mandar toda la mecda. Delana un pájaro de metal que me acechaba desde una distancia prudente. Se acerca para que yo pueda saltar y me baje a su piloto. Espero que los esos sean muy nutritivos para los peces porque salió como cancha. Los olavos me quieren hacer el todómeda en medio de este puente. Pero subestimaron mi instinto de lobesno. Usé uno de los suyos de la misma forma que Deadpool usó a Nice Pool. Ya casi estaba al otro lado pero me faltaba más carne para saltar. Y no me quedó otra más que trepar lo que faltaba. En esta parte es cuando mi cabeza hizo clic. Y me di cuenta de que estaba jugando God of War pero con Logan. Me colé en esta fortaleza en donde decidí entrar de forma muy sutil. Y por más que el juego sea muy explícito. Tampoco se olvida de que hay momentos para la comedia. Encontré los restos de mi pájaro de metal. Y mi jefe me envía a otro lugar para reunirme con el resto del equipo. Mientras me enfrentaba a estos soldados que se parecen a la antorcha humana. Descubrí un truco bastante interesante para hacer combos infinitos. Logan puede acabar sus combos con estos fatalities. Y por más chévere que se vean a mi no me funcionaba muchas veces. Así que durante el combo apreté de pura cazuela el L1. Esto hace que el combo se reinice y le puedes dar control al cuadrado. Ten en cuenta que estás expuesto a todo tipo de ataques. Recomiendo usar este truco en uno contra uno. Pero soy invencible así que a la de Dios. A las afueras de la fortaleza parece esta mole muy idéntica a los minibosses del Arkham Asylum. No sé quién se copió la tarea de quién. Pero al preguntarle al sabelotodo puedo decir que Batman no solo es el mejor detective de DC. Sino también es el mejor choro de DC. Mis ataques no le hacen mucho daño al gigantón. Y para colmo en su segunda etapa este se cubre su cuerpo con más rocas. Haciendo que su punto débil sea el único punto débil. ¿La mallaste? Lo que quiero decir es que ahora solo puede saltar y darle en su abertura. Yo no tuve mucho cuidado al saltar y me dio por la Costa Rica. Una tecnidad más tarde. En este río puedo saltar de bote a bote. Tras clavar mis agujas dinámicas a los soldados. Lo bueno acaba muy rápido. Porque ahora tengo que hacer piu piu desde esta automática. No entiendo para qué arruinaron este segmento de esta forma. Si hace un rato estaba muy divertido. Sin caer queriendo el bote se extraía para acabar conmigo. Pero el chofer no sabía que yo soy invencible. Si vieron la pela ya saben que en X-Men Wolverine Origins. Victor o mejor conocido como Diente de Sale es mi medio hermano. Tras hacer tremendo dúo con él saltamos al futuro. Creo que me adelanté. Espera ahora lo arreglamos. Ahora si saltamos al futuro. Pasado con Logan viviendo la vida que él siempre deseaba. Con novia y mucho chiquitingo. En el bar me esperaba Victor. Yo no estaba dispuesto a lad y al sacar mis garras me percaté de que eran dramá. Deberían ser de hueso pero la película era una mechda así que lo voy a dejar pasar. La trompeada estaba un poco desnivelada. Pero al toque se arregló. Ya no había nada más que remodelar adentro y para afuera nos fuimos. Victor me introdujo al poste y yo le introduje la luz. Espero que el dueño tenga seguro porque después de tremenda remodelación no creo que el negocio sea rentable. La flaca de Logan en vez de irse muy lejos se queda para hacerle barra a Logan. Y Victor aprovecha esto para hacerle todómeda. Convenientemente aparece el antiguo jefe de Logan. Striker. Él me ofrece ayuda sin ningún tipo de condición. Y debería tener cuidado con las letras pequeñas. Pero que más da ya lo perdí todo así que dale nomás. El experimento de arma X comienza. Y la escena que ponen aquí es tan chévere que también la usaron para el menú de inicio. Striker no le cuenta todo a Logan. Y durante el experimento le roban su ADN. Y deciden hacerle el todómeda. Los sentidos de Logan hacen que se despierte y se convierte literalmente en una nueva bestia. Como sea quieren acabar con Logan. Pero también se olvidaron de que él tiene un olfato super mega ultra hiper mega desarrollado. Me lancé con la intención de dejarle irreconocible a estos que se hacen invisibles. Pero mi pleno vuelo me cantó sus derechos con un escopetazo. De la nada Logan pierde sus poderes. Y esta flaca del otro lado de la pantalla me cuenta de que me metieron una póliza de seguros para quitarme mis poderes. No me voy a quedar a preguntar si eso se apaga con control remoto. Pero la flaca se ofrece a regresarme a mis poderes. Por razones que desconozco mayormente todavía sigo con vida con mis órganos vitales expuestos. Realmente esta parte se la sacaron del culo. Porque no entiendo cómo es que Logan puede usar sus agujas dinámicas. Sabiendo que sus agujas dinámicas le dejan una abertura entre los nudillos como es que esa abertura se regenera. Vete a saber por eso. El ya debería estar como el intro de Deadpool. Al encontrarme con la flaca me regresa mis poderes pero de a poquito. Primero me tiene que inyectar mis poderes de regeneración. Y los poderes del Obis no me los regresa con ayuda de este casco que se lo pericotaron de la serie animal de los 90. En esta parte no sé por qué no dejaba de perder. Y aquí aprendí a la mala de que el juego no te deja cortar las escenas. No saben la tortura que pasé después de ver la misma escena una y otra vez. La flaca que me ayudó ahora me pide que rescate a una chibola que no aporta nada al juego. Pero como Stryker la vuelvo a capturar. Fácilmente puedo quitar la parte de los rescates y la de recuperar mis poderes si el juego seguiría siendo igual de divertido. Pero había que encontrar una excusa para largar todo el juego. Falta poco para escapar pero el laboratorio no te va a dejar las cosas papayitas porque me lanza de todo. Es todo nada contra Logan y Stryker decide inundar todo. Y con todo me refiero a todo. Ya que sus hombres son desechables los usé como puntos de anclaje para dejar la ola atrás. Tras escapar el juego te regresa de nuevo a África. Y ya que Axel ya usó la canción de I left my brain sin África. Yo voy a usar la de Shakira. Esa que se pericoteó para el mundial. Esa misma. Tengo que destruir unas máquinas que bloquean señales para ubicar una isla en particular y acabar con esta misión de África. Me bajé a un gigantón. Escapé de trampas que felizmente no le hace nada a Logan. Hice un poco de parkour. Activé más trampas y tengo que admitir que nunca me había sentido tan emocionado de activar trampas. Porque tras ver como Logan se las quita de encima hizo que me sienta atraído a las trampas mucho más que antes. En la torre con las máquinas hice que los soldados regresaran por donde vinieron. Al destruir la máquina no encontré la salida así que improvisé la mía. Tremendo golpe hace que se active otro flashback y de regreso a las heladas montañas de no sé dónde Stryker me envía a sus hombres. Uno de sus hombres que llegó a mí se transforma en un gigantón. Mi intención era hacerle el todómeda pero el gigantón no aguantó las agujas dinámicas y la picó con todo. Más adelante me volví a encontrar con él pero esta era la definitiva. Me colé en este lugar lleno de hombres de Stryker. Y para mi sorpresa tuve que enfrentarme a un dúo de gigantones. Ya que los hombres de Stryker no pueden contra mí y el agente cero da la cara en esta parte que se pericotaron de Rise to Honor. El marica huye de mí y se monta su pájaro de metal. Desde la comodidad de su pájaro despierta un gigantón y mis sentidos de gamer me dicen que él va a despertar al resto así que lo hice yo mismo. Pero eso fue un error. No era muy yuca trompearte contra 4 al mismo tiempo. Claro, cómo no va a ser difícil si he estado jugando en normal todo este tiempo. Lo peor que me pudo pasar en esta mecha fue cuando me sacaron del mapa. Buscó una forma de acabar con los gigantones desde este lado pero era inútil. Así que reseté el Windows. Para que no pase lo mismo me bajé de a poquito a todos los gigantones. Cosa que no es tan divertido cuando te enfrentas a los 4 al mismo tiempo. Pero no quiero pasar por lo mismo así que de a poquito es. Tras acabar con el cuarteto eso hace que el pájaro se coloque lo más cerca a mí para que yo me pueda colgar de él. Y desde ese pájaro me pasé al pájaro del mejor tirador. Digo, del mejor francotirador. Ni el frío que aguantó Carlitos Paz pudo acabar conmigo. Así que tampoco creo que sus balas me hagan mucho daño. Con mis agujas dinámicas le quité la dinámica a las hélices del pájaro. Esto hace que el agente cero se me regale para que la dinámica entre ambos acabe de una buena vez y para siempre. No sabía dónde ir y fui a preguntarle a un viejo conocido por ayuda pero de la nada recibí una llamada de Mystique. Aquí la llaman Raven pero yo crecí con Mystique. Al escuchar su voz regresamos a África. De vuelta al templo me ataca este enemigo que me recuerda mucho a la pantera negra. Pero aquí es azul y se puede teletransportar. Gracias a mis técnicas especiales fue muy papayita. En una transmisión escuché cómo Stryker se va de boca contra Mystique. En resumen Stryker quiere hacer el todome de agente inocente para completar la misión y Mystique se opone. Con otra máquina corta señales fuera del camino. Regresé al presente en donde Logan se infiltra en un laboratorio de Cerro City. O mejor conocida como Villamaría del Triunfo bajo petición de Mystique. Aquí se fabrican los sentinelas. Máquinas de temer según Days of the Future Past. Pero según la serie X-Men de los 90 Pura Ojalata. Se suponía que era una misión de infiltración pero me envían a la seguridad del local. Un guardia de carne y hueso que hace del controlo remoto de estos robots. Pero eso a mí no me importa porque todos van para el chatarrero. Al parecer el lugar está más plagado de máquinas que de personas porque me atacan otros robots con 4 patas. Un poco tranca de bajártelos pero no es nada que el truco que aprendí al inicio no puede arreglar. Después de bajar a lo más profundo del complejo me encontré con Mystique. Nuevamente regresamos a África. Tengo nuevas órdenes y ahora tengo que hacer el todome de Mystique. El camino está lleno de desertijos y trampas. Felizmente las trampas no discriminan y con ellas me bajé a los enemigos. Me encontré con otro del equipo pero no sé si es el agente cero o puede ser su modelo 3D que lo reciclaron por falta de lana. Vento a saber por eso pero Mystique aparece por la troya al igual que en el presente. Regresando al presente ella nos cuenta que está buscando al papá de su futuro hijo. Eso pensaba decirlo más adelante pero igual se van a enterar. Y por lo visto ya saben de quién se trata. Sin pensarlo ella confía en nosotros y para tener mejor alcance se separan. Esta zona me dio mucho vértigo sobre toda esta cosa que tú mueves. Y si te da la gana la puedes dejar en el medio para hacerte la autodómeda. Ahora sí, a jugar en serio. Tras congelarme para pasar un sensor que detecta calor llegué al otro lado donde conocí por primera vez a la persona que se encargaría de cazar mutantes. Trask. Él me pone a pelear contra un sentinela. Super Hero Landing. Con poderes de nombre de hielo. Intenté saltar para pegarle en su punto débil pero siempre me trataba como un trapo. Yo creí que ya había acabado con el sentinela pero la mitad de su cuerpo de ojalá tal no se rinde. Y de pura champasa le hice el Totómeda. Me quedé con la mano de Trask y con su mano llegué a esta parte del complejo. Este juego sí que no le tiene miedo al éxito. Y creo que es una de las razones por las cuales es tan difícil de olvidar. Después de ver lo grande que podían llegar a ser los sentinelas me enfrenté a otro más pequeño. Regresamos otra vez a África. Y en un descuido aparece Rave para cantarle las buenas noches a Mystique. Llegué a otra torre con las mismas máquinas esas y tras mandarla al chatarrero regresé otra vez al complejo. En donde ahora puedo usar la mano de un sentinela para bajarme todo lo que se mueva. Después de remodelarle toda la fábrica a Trask me reuní con Mystique y lo mejor de todo es que ella se puede transformar en uno de los científicos para debloquear la puerta. Si tan solo ella hubiera seguido a mi lado todo este tiempo el nivel se acababa antes de comenzar. Rescatamos a Rave y se van a otro lugar para apoyar a Logan. A estas alturas supongo que ya saben que Rave nunca le hizo el Totómeda. Lamentablemente un sentinela mucho más grande que el promedio se activa. Demostrándome que mientras más grande se eres más Yuca es enfocar la cámara. Logan le dice a Rave que sea un buen padre y que no la cague. Acto seguido el sentinela intenta unirme con el pavimento pero soy tan dinámico como mis agujas que lo dejé sin posibilidades de que sea rehusado en Latinoamérica. Lamentablemente de un descuido me hizo el Totómeda. A la tercera es la vencida y por obra gracias a la Rosa de Guadalupe la segunda acabé con el sentinela. O eso pensaba porque de la nada el marica la pica con todo pero gracias a que yo sé caer con estilo le receté el Windows. Con ayuda de Rave di con otro miembro de mi antiguo equipo. The Blob. Digo el otro Blob. Pero pasó lo que no esperaba. Se me congeló el play. Creí que era momentáneo porque este juego tiene caída de frames pero no me quedó otra más que reiniciar el Windows. Con un par de montaditas le saqué la info de la persona que sabe donde está Stryker. Y ese es ni más ni menos que Héctor Lavoe. Perdón quise decir Remy Lavoe. Pero no el Echenin Teitun. Si no esta versión es la cachina. Esta es una de las trompeadas mejor coreografiadas de todo el juego. El marica no aguanta que lo someta. Y se escapa a lo más alto mientras que los hombres de Stryker se enfrentan a los ayudantes de Gambito. Ya no tenía donde huir y a pesar de que yo era el cazador termine siendo el cazado. La trompeada no estaba muy yuca. En serio. No sé cuántas veces tuve que pasar por lo mismo pero todo acaba con Loga rescatando a Gambito. Y este atraca para llevarlo a la isla de Stryker. Antes del climax regresamos a África y espero que esta vez sea la última vez. Tras acabar con todos los soldados que África me envía llegué a la isla que tenía que llegar. Pero antes de eso este acertijo me trajo pesadillas. Tanto así que tuve que entrar al sabelotodo. Y por motivos que no entiendo tuve que revisar porque ya lo había hecho todo mal. Solo para explicar algo breve. Esa plataforma que ven allí ya no regresaba a su posición inicial. ¿Quién diseñó esta monstruosidad de un juego tan chévere? No sé pero eso debe ser un crimen de guerra. Llegamos a la aldea donde nos bajamos a todos los soldados. Pero Stryker tenía otras intenciones y Loga al interponerse le tiran un buen combazo que lo envía con Morfeo. ¿Cómo es que sus poderes no evitaron que se desmaye? Vete a saber. En la isla de Stryker me enteré que mi media naranja seguía con vida. Y que todo lo que había pasado hasta este momento fue un plan bien orquestado por Stryker. Al pobre Loga lo dejaron más triste que de Guetta cantando en la carita empapada. Stryker le promete a Loga que puede quitarle sus recuerdos y este acepta. Su ex reclama que liberen a su hermana porque ella ya cumplió con parte del trato. Y Víctor la calla de un combazo. Loga se pone bien asado y se trompea contra Víctor. Resumen de la pelea. Él está frito. Después de tanto esperar aparece Deadpool. Quien en vez de ganar sus poderes por culpa de un cáncer. Le hace una masa morra con ADN de mutantes. Y también el eslogan. Ese no es el Deadpool que yo quería. Pero si ya vieron la pelea del 2009 creo que era demasiado pedir. Al menos Hugh Jackman pudo prestar su imagen y su voz para este juego. La ex se va a salvar a su hermana y yo me trompeé contra Deadpool. No sé por qué pero sus ataques me recuerdan mucho a Barraca. Ya que este no es el Deadpool que todos queremos lo voy a llamar Racka Pull. La trompeada no estaba muy tranca. Repetí el como que he usado en todo el juego y así activé la segunda etapa. Ahora hay que trompearnos encima de la chimenea. Lo que quiere decir que le hicieron el todome a la chibola de comienzo. Claro porque aquí diente de sales no le hace el todome a Rave. La pelea estaba bien papayita. Pero en un descuido Racka Pull usó la técnica de Cíclope. ¿Y qué más pudo decir? Tuve que repetir hasta aprender el patrón de su ataque. Cosa que me tomó más de lo debido. En todo el juego no he usado la habilidad Berserker. Y para acabar con esto lo más rápido posible pues la usé. Un par de contras bien metidas y acaba la pelea con Logan mochándole la jeta. Stryker está bien asado porque me bajé su arma definitiva. Y este me pega un plomazo con una bala de adamantium. Felizmente falló los órganos vitales porque sabemos qué pasa. Antes de hacerme el todome a la ex de Logan se tiña el pelo de la nada. Y con sus poderes psíquicos hace que Stryker se vaya para nunca volver. Hago una pausa para aclarar de que ella sí tenía poderes. Y eso lo confirma al mismo Stryker en esta parte. La ex de Logan desaparece como si fuera la sirenita. Y este se recupera volviendo al futuro en donde me reuní con Trask. Quien ahora tiene una nueva mano. Esta vez quería quitarle las dos. Y antes de que pueda hacer algo el juego acaba con días del futuro pasado. Y con la expectativa de una secuela que jamás llegaría. Este juego me dejó con muchas más ganas de Wolverine y Deadpool. Pero mientras tanto espero más noticias del juego de Wolverine de Insomniac. Y ajustada por el éxito de Marvel Spider-Man. Yo creo que el juego de Insomniac va a ser un digno sucesor espiritual de Wolverine Origins. No me pierdo más con mis palabras y les dejo más videos. Espero que no se hayan ido. Porque si recolectaste los coleccionales del juego. Este te premia con unas trompeadas contra Logan en trajes del cómic. Y al vencerlo puedes usar esos trajes en la campaña principal. Pero a mí se me acabó el tiempo. Así que ya veré cuando le doy otra jugada a Wolverine. ¡Suscríbete al canal!